¿Sabías que los alebrijes no son guías espirituales y su origen no es de Oaxaca? Esos bastardos me mintieron. El creador de los alebrijes fue el cartonero Pedro Linares, artesano de la Ciudad de México, quien en su enfermedad se le apreciaron extrañas criaturas en sus sueños que cantaban Alebrijes, alebrijes. Inmediatamente quiso recrear lo que había soñado y así fue como le dio vida a los alebrijes. En cambio en Oaxaca, los tonas sonahuales en la tradición zapoteca se le asigna un animal protector al recién nacido, uno por el día en que nació y otro por el año. Estas figuras se hacen de madera de copal y se cuelgan en el cuello del bebé para que lo proteja toda su vida. Actualmente Oaxaca es el mayor productor de alebrijes y tonas, pero los tonas ahora son pintados muy coloridos y esto a veces genera la confusión entre un tona y un alebrije. Recuerden que los alebrijes son criaturas híbridas o imaginarias y un tona no lo es.